¡No, no, no! ¡Cúltame, cálmelo! ¡Cúltame, cálmelo! ¡Vamos a buscar el tránsito! ¡Sí, cálmelo! ¡Cúltame, cálmelo! ¡Cúltame! ¡Qué delicioso! ¡Hay que creerle al Peter! ¡Peter, es nuestro amigo! ¡Este hombre no es nuestro amigo! ¡Peter no tiene por qué mentir! Si él dice que no está adentro, ¿por qué no lo está? Gracias, Peter. Adiós, Peter. No soporto ver cómo esta gente malogra el welcome party de Fernandita. Ay, soy tan nerviosa que me falta el aire. ¡Me voy a dar una vuelta al parque! ¡Ah, la Peter y la chica que no llegan! Compadre, ya no creo que vengan, ¿ah? Ya es muy tarde, a esta hora no hay movilidad. Y esas chicas son meas misionas, no tienen ni para el taxi, ¿ah? No, 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 adicto, esas fracas son recontra guerreras. Le dije que habían unas chelitas y esas por unas aguas se mueven hasta el fin del mundo. Bueno, por unas aguas y por nuestra compañía, ¿se entiende, no? Sí, 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 claro. Susú, tengo que ver a Susú. Compadre, tengo una idea. Habla. Es muy tarde para que dos chicas anden solas. Así que, ¿qué te parece si yo voy a esperarlas al parque y tú te quedas aquí por si vienen? ¿Al parque? ¿Por qué tendrías que esperarlas en el parque? Al parque que está antes de la subida de las lomas, pues, para que no suban solitas, ¿no? Claro, pues, compadre, es muy tarde. Y ahí está, mira, me pongo mi ropa de deporte, mis zapatillas, mi chorcito y de paso hago ejercicio antes de las agüitas como para no sacar panza. No, 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 tito, no creo que sea necesario, la verdad. Compadre, no seas técnico, pues, yo sé lo que te digo, mira. Si a esas chicas les pasa algo... ¡Hola, chicos! ¡Adiós! ¡Ah, ahí está! ¿Ya ves? Te dije que no iba a ser necesario, hermano. ¿Por qué se demora tanto? Seguro me está preparando una sorpresa y a mí me encantan las sorpresas. Ya sé, se debe estar poniendo su polo, tan sexy, y sus zapatillas. ¿Y si no viene? ¿Y si me deja plantada otra vez? No, tito es tonto, pero no tanto. Él sabe que se las está jugando conmigo. Porque si me deja plantada otra vez... ¡Llegaste! ¡Qué manos! Quédate quieta. Esto es un asalto. ¡Ah! El juego del ladrón y la víctima. ¡Me gusta! ¡Ay, señor, por favor, no me haga daño! Si colaboras, nada te haré. ¿Hasta ha falseado la voz? Le advierto que no tengo dinero. Solo tengo lo que ve. Ya pues, chocherita. No me hagas perder el tiempo y dame todo, todo lo que tengas. Te voy a dar todo lo que tengo. Rápido, rápido. No estoy para perder el tiempo.